Las marcas cada día tienen que tener más propósitos, si no una marca que está vacía, una marca que solamente es funcional, pues seguramente trabaje y venda bien, pero necesita tener un propósito que enganche, que conecte con el consumidor, que conecte con tus necesidades más emocionales. La experiencia y las vivencias de las marcas son cada día más importantes.